Proverbios 30 nos habla sobre cuatro pequeñas cosas, que aunque sean pequeñas, también son muy sabias. Y habla sobre lo que hacen, por ejemplo, las hormigas, habla sobre los conejos, las langostas y también la araña. Estos animalitos son chiquitos, son pequeños, pero igual son muy sabios por lo que hacen. Y algo que se asemeja a estos animalitos serían los sustantivos griegos, los cuatro casos. Y son grandes porque aunque sean chiquitos, y como se encuentran en la Biblia y la Palabra de Dios, nos comunican cómo nosotros podemos tener la vida eterna. Y por eso son muy importantes. En este video vamos a estudiar cómo se forman. En la última lección, descubrimos los nombres de los casos y sus funciones básicas. Nuestro ejemplo era, José me dio su cuaderno. José es el sujeto de la oración. El sujeto se llama el nominativo en griego. Cuaderno es el complemento directo, el cual se llama el acusativo. Me es el complemento indirecto o el dativo en griego. Y la palabra su es el complemento nominal, lo que se llama el genitivo. Para saber cuál sea la función de una palabra griega, hay que mirar la terminación. Debemos enfocarnos en memorizar todas las terminaciones de los sustantivos griegos. Aquí vemos una gráfica de ellas. Para sacar más detalles, puedes referir al libro de este curso, descrito en más detalle debajo de este video. En otro video, mencionamos las funciones básicas de cada caso. No se debería verlas en su propio contexto y mencionar otras funciones de ellos bastantes comunes. Enfócate en las terminaciones y no en lo que no puedes reconocer por ahora. Entonces, el primer caso es el nominativo. Y este normalmente funciona como el sujeto de una oración. Por ejemplo, Dios amó al mundo. En griego, el sujeto es ho-theos. En este caso, el sujeto sería plural, como en y los ángeles estaban de pie alrededor del trono. Podemos ver por mirar la terminación, que en este caso, bueno, ho-ongeloi sería plural y se traduce ángeles. También el nominativo puede funcionar como el predicado nominai, que renombra o identifica el sujeto. Por ejemplo, Dios es espíritu. Aquí, Numa aparece en el nominativo y también zeos. Numa renombra quien es Dios en este caso. Dios es espíritu. Otro caso sería el acusativo. Este equivale al complemento directo en español. Ejemplos de este uso incluyen, Les predicaba la palabra ton-logon. O, para que vean sus buenas obras. También puede funcionar como complemento de una preposición. Como en, por ejemplo, Vayan por todo el mundo. Aistón cosmon apanta. Por todo el mundo. El rativo mayormente contesta la pregunta de ¿A qué o a quién? ¿Para qué o para quién fue realizada alguna acción? Muchas veces tenemos que proveer una palabra preposicional en la traducción. Aparece como el complemento indirecto en estos ejemplos. Si para otros no soy apóstol, Para ustedes ciertamente lo soy. A los sería para otros. Otros más la palabra preposicional que la podemos entender por considerar el contexto. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Le es pecado o a él es pecado. El dativo también se emplea como el complemento de una preposición Y a veces como el complemento directo. Como en, por ejemplo, Fue varón profeta, Poderoso en obra y en palabra delante de Dios. En ergo, Cae logo se traduciría en obra y en palabra. O Abraham creyó a Dios. To-feo. En este caso, Sería el complemento directo. Y luego tenemos el genitivo. Este muchas veces puede ser traducido con la palabra de. Como en, por ejemplo, Para que el cuerpo de pecado sea destruido. Teis jamartías. De pecado. O, Otra vez es el genitivo aparece como el complemento de una preposición O como el complemento directo. Porque el hijo del hombre viene en la gloria de su padre con sus ángeles. Metatón ángelón autú. En este caso, Ángelón y autú aparecen en el genitivo, Pero ángelón aparece así simplemente porque es el complemento de metatón, Que es la preposición. O como en los reyes de las naciones, Se enseñarían de ellas. Autón se traduce en este caso de ellas. Aunque pequeños, Estos sustantivos griegos llevan a cabo funciones y verdades muy importantes. El nominativo funciona como el sujeto, Y a veces será el predicado nominal. El acusativo funciona como el complemento directo, Y a veces como el complemento de una preposición. El dativo puede ser el complemento indirecto, El complemento de una preposición, O el complemento directo. Y muchas veces el genitivo se traduce con Y otras veces funciona como el complemento de una preposición, O simplemente como el complemento directo.